Hola a todos, hoy os traigo esta pregunta rescatada de las entrevistas de Amazon hace unos años y os adelanto que aunque era para entrevistas a ingenieros de software, cualquiera de vosotros puede resolverla si nos alejamos de los razonamientos matemáticos convencionales. Decía esta pregunta de la entrevista que un cable de 80 metros de largo cuelga de la parte superior de dos postes que tienen 50 metros de altura. Es verdad que la mayoría de los entrevistados se planteaban esta situación. Todos llegaban a que la situación que teníamos era esta. En tu caso, si no eres ingeniero, muy posiblemente sí puedas pensar que se trata de una parábola. Pero ya te digo que no es así. Durante mucho tiempo la catenaria, que es de lo que se trata, y la parábola se confundieron. Y sería ya a finales del siglo XVII cuando se demostró que no era lo mismo. La catenaria es la forma que adopta una cuerda, una cadena o un cable cuando se cuelga de dos puntos y solo soporta su propio peso. Por ejemplo, los tendidos eléctricos. Yo antes de pasar a su resolución, que ya verás que está muy alejado de los razonamientos convencionales, te diré que mientras que la parábola tiene esta ecuación, que seguramente conozcas, ¿verdad? La catenaria se demostró que tiene esta otra ecuación, que se trata del coseno hiperbólico, casi nada, ¿verdad? El que entra en juego. Entonces, aunque tienen formas muy similares, no son exactamente lo mismo. Y ahí está la cuestión, que la mayoría de los entrevistados recurrían a esta función para abordar el problema. Y era todo mucho más sencillo. Fijaros que lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Es esta distancia de aquí. La distancia de poste a poste. Con una condición, con la condición de que esta distancia de aquí, la del cable al suelo, sea de 10 metros. Estaréis de acuerdo conmigo que conforme yo separo y junto los postes, la situación que se da es la siguiente. Esta sería la situación en la que vemos que según se separan los postes o se acercan, ese cable se aleja o se acerca del suelo también. De modo que, fijaros, si yo tengo que el cable es de 80 metros, estaréis de acuerdo conmigo que yo en este punto, que es el punto más bajo, si partimos por ahí, cada trozo, ¿cuánto tendrá? 40 metros. De modo que la mitad de nuestro cable tendrá que estar totalmente extendido colgando hacia abajo, que son esos 40 metros. Y será la única forma de que esté a una distancia de 10 metros del suelo. Por tanto, ¿cuál será la respuesta final? Que los dos postes estén totalmente pegados. Pues nada, espero que os haya gustado. Dejadme vuestro like y hasta una próxima sesión. Chao.